¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando había fuera de juego, igual de la acción lo contaba Pasó de todo Claudio De ataque, tanto Bolaños por izquierda como Gómez por derecha son delanteros Mirá Gómez hacia afuera Y se viene la pelota para Kliber, por derecha, corre Kliber Servicio largo, logra llegar Ahí está Kliber enfrentando la marca de Robigo Kliber en el centro Pelota atrás, Guzmán en el área Guzmán, Guzmán ¡La sacó Ariel! ¡La sacó Ariel Rodríguez! En lugar de ir a portería Así que Por ahí al frente Vamos a ver si intenta un centro O buscará un remate, por qué no Veremos qué hace David Guzmán Da la orden al referee Será un centro, pelota arriba, sale bien el guardameta El rebote le quedaba a Vivi Después es Andy Rojas Juega Cleaver, toca para Ryan Bolaño, le pegó El desvío, el guardameta Hay un desvío en el camino Es el portero, cruza el final Tiro de esquina, Claudio Qué mano de cruce, porque el remate era potente Iba a buscar a Cleaver Gómez Gómez, anda este balón hacia frente Ahora pone a correr a Kendall El servicio que le va a quedar fácil al Herediano Ahí fue una pelota para el Tepa González no puede pasar, buena marca de Fidel Fidel se viene y va con el cambio al frente La deja pasar Vivi, se viene Yabón Ahí está Yabón con la pelota, el Zapriza busque el primero Yabón le pegó, fuera El remate de Yabón se va desviado Será saque de puerta La tuvo el Zapriza para el primero Situación inmejorable para Yabón Que no remata bien, pero la acción Zapriza, Vivi apoyándose con Hernández Hernández deja hacia atrás para Vivi Y Vivi se frena y espera compañía Y apoya para Chocert Hernández otra vez Baja la pelota, saca la marca Lo hace bien y se mete al centro Invita al movimiento de Yabón Ahí lo hace la pelota Yabón, la votó La votó Yabón Se le pierde al saque de puerta La que tuvo otra vez el Zapriza Otra vez la tuvo el Fameriquino Esta vez con derecha Escucharon, vayan a votar por nuestro Instagram FUTVCR Porque el jugador Rexona Lo elegís vos Rexona no te abandona Se viene Yulis con la pelota Jugando por el costado para Luis Díaz Díaz puede mandar al centro Va en la individual Ahora sí manda este balón arriba Para Yabón ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! ¡Sapriza! ¡Sapriza! ¡Gol! ¡Banco Popular! Lo visualizó Lo abrió El ahorro Popular Con ese golazo Llega el primero Claudio ¡Yabón es! El espacio y el tiempo que tuvo Luis Díaz Lo aprovechó al máximo Porque este enganche Se genera esa posibilidad de centro Y lo saca acá entre dos rivales Le llega perfecto a Yabón Que esta vez sí Saluda la bandera Salta Y ejecuta bien De frente a abajo Inatajable Para el portero Walker El 1 a 0 Yabón La tercera fue la vencida Lo gana el Zapriza 1 a 0 Cabezazo de jamaiquino Que acá Celebra de esta forma Lo gana el local 1 a 0 Pues a Baron tocaba Y ahora aparece Montes La gana de cabeza Se levanta Yeltsin La gana también Estaba con Guzmán Ahí está segura Con la pelota Va para Yabón Controla el 9 Del Zapriza Yabón tiene la pelota Y juega atrás Otra vez Segura Le va a pegar Desviado el remate Se va por fuera La ocasión del Zapriza Después del gol De Zapriza De minuto 75 Lo sigue controlando Conjunto Morado Del Ediano Ha hecho cambios Pero todavía No han producido Ningún efecto La hizo bien Díaz Porque si bien es cierto Tenía para meter El centro de primera intención El centro de primera vez